Hola chicos acá estamos con un nuevo video para el canal y esta vez jugando a Sliderio de Facebook bueno vamos a poner acá Zarecon Facebook o Login ponemos acá sacamos esto charge skin y acá tienen un montón de skin para elegir vamos a ver voy a elegir este bueno acá empezamos a jugar vamos a ver si se jugar o no maté a alguien y así empieza me mato vamos a hacer de vuelta vamos a dar de vuelta este que es grande tiene que morir dale no me mataron bueno pero menos mal que ahora voy a parecer más grande vamos a comer todo esto para quedar más grande yo ya habré jugado un montón de veces a esto practicando para algún día hacer el video bien bien bueno chicos seguimos en el video acá en Sliderio me cambié el skin y hice un montón de cosas lo corto el video porque hubo algunas interrupciones pero acá seguimos bueno ahora soy de otro color soy lila y soy tipo un gusanito y que no me llaman el gulito bueno ahora tengo que ir a buscar algunos grandes grandes acá hay uno bien grande acá hay uno bien grande vamos abajo acá hay uno bien grande vamos a tipo rodearlo vamos a tipo rodearlo no me mató no me mató bueno está pero hicimos lo posible bueno está pero hicimos lo posible empezamos todo de nuevo porque saltó un anuncio porque saltó un anuncio una publicación vamos a ir para acá que me parece que hay vamos acá que parece que hay otro también wow casi soy el rey bueno vamos a matar a este también oh murió murió soy el rey que maneja a todos vamos para acá que creo que hay uno si por acá hay uno vale este es chiquitito vamos a ir a estos dos acá vamos a ver si los podemos matar vamos a ver si los podemos matar vamos a ir a este otro vamos a ver si los podemos matar vamos a ver si los podemos matar vamos a ver si hay uno que agrande, que subió el zoom y ahora se ve más grande se ve mejor porque ves más espacio bueno vamos a seguir buscando y si muero esta vez voy a terminar el video porque ya lo hice muy largo y cuando lo termine esto va a ser todo acá perdí, bueno esto fue todo chicos espero que les haya gustado si les gustó dejen su like si no les gustó dejenlo igual y no olviden suscribirse gracias